muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en la ciudad de arequipa y les voy a hacer un recorrido por la calle san agustín y los alrededores así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy amigos y para que tengan una referencia en donde me ubico exactamente estoy en uno de los portales de inicio de la catedral de arequipa como pueden apreciar indica calle san agustín cuadra 1 y bueno pueden apreciar esta casona todo en piedra de sillar con estos ventanales bien amplios y miren la autopista esto de piedras como adoquines de piedras que lo hace muy especial es muy similar a las autopistas en cusco y miren qué bonito este edificio o bueno indica universidad pero me imagino que ese es el nombre de el edificio y pueden apreciar no esos ventanales con barandas de madera y miren acá se encuentra el complejo cultural unza miren qué lindo su balcón tiene casi todo el tamaño del ancho del de la casona vamos a ver si me permiten ingresar bueno esto pertenece a la universidad nacional san agustín y la recepción me indican que son oficinas administrativas es por eso que no es de acceso público y miren todo este camino es embajada y miren aquí se aprecia una casona colonial con estos balcones que se asemejan mucho a los que se encuentra en el centro histórico de lima y miren en este punto ha llegado a la iglesia san agustín voy a ver si es posible el ingreso y algo curioso es que en todas las capillas iglesias o basílicas en arequipa tienen en su ingreso una maqueta de cómo luce toda la arquitectura de la iglesia pero lo han hecho todo en sillar y es exacta a lo que es en tamaño original miren qué lindo su ingreso y miren esas escalinatas tan lindas todo minimalista no está perfectamente alineado al a la arquitectura y miren aquí tiene otro ingreso muy bonito su puerta de madera y bueno vamos a ver si puedo ingresar no está perfecto es decir que se puede ingresar que es un par de bandas muy feliz así que el último en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué bello. Gracias. 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 Me parece un poco raro que uno se hospede lejos del centro histórico porque obviamente es más conveniente estar cerca, ¿no? Yo conseguí un pequeño hospedaje a solo un bloque de la plaza de armas de Arequipa. Gracias. Y miren, en esta casa tiene un grabado que dice 1918. Y bueno, ya he llegado al final de lo que es la calle San Agustín. Gracias. Amigos, y eso ha sido todo por el video el día de hoy. He recorrido toda la calle San Agustín y su iglesia. Así que, amigos, espero que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.